Ya sabes, me has convencido Para bailar, pero estando triste No es igual, he visto a mi mente Abandonarme y volar, buscar paraíso Voy a encontrar, que tengas mucha suerte En tu camino Me hubiera gustado Haber estado contigo Nada es suficiente Para hacerle volver Y en este desierto es difícil florecer A través de sus ojos Todo se ve del revés Ahí está el paraíso Para quien lo quiera Que tengas mucha suerte En tu camino Me hubiera gustado Haber estado contigo Que tengas mucha suerte 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 En tu camino Me hubiera gustado Haber estado contigo Que tengas mucha suerte Que tengas mucha suerte Gracias por ver el video.